¡Vámonos, Sara! Este tema lo voy a dedicar para el Chepo, para el Menye y toda la banda de Loma Salda. ¡Anda el avisoso! ¿Te acuerdas de tres lágrimas? ¿Te acuerdas de diez lágrimas? Hoy un estreno para la gente de los Lamborghini. ¡Se llama! ¡Felipe Otento! ¡La gente que nos acompaña! ¡Vamos a iniciar! Para Rossi de Sonido Azteca. ¡Échale un buen ingeniero! ¡Para los hermanos Orocio! ¡Para los latinos de la Jusco! ¡Escuchas eso arreglo, mi hijo de mí! ¡Y nos empezamos a pasar de sabor! ¡Chula las guitarras! ¡Para mi chamaco el ser trans! ¡Tu esposo es presente! ¡Echurpe hace el show, wey! ¡Tu esposa! ¿Para quién? ¡Michael! ¡Para el alcohol! ¡Ay! ¡Los hermanos y ahí están! ¡Mi chamaco el Sergio! ¡Quiere un beso de Don Fer! ¡Con mucho amor! ¡Andrés Sabroso! ¡Andrés Sabroso! ¡El loco de la cumbia! ¡Oye! ¡Yo soy un hombre ¡Union Me! ¡Ahí estamos la ardilla, el Charal! ¡Ese catarro y toda la banda! ¡Toda la banda del Pedregal! ¡Y el hombre! ¡Ya con su herida nemesis! ¡Y el gubernero de la salsa! ¡Es un glosado! ¡Ese para Víctor! ¡Para Víctor que chida porque no lo saluda! ¡Alan Tobor! ¡Mi canal Víctor Manuel! ¡Vamos a empezar con las cumbias de Don Fer! ¡Llegó el contador! ¡A la familia! ¡Bravo esa noche! ¡Ese Blasito! ¡Adán y Marjitos! ¡José Santana! ¡Los hermanos Orozo! ¡Un sonido clandestino hoy! ¡No podrás vivir! ¡Saludos para el Patas Cordas! ¡Y para el Yo-Yo! ¡Más a San Fernando Acatlán! ¡Mundo Osorio! ¡Ahí vamos! ¡Mundo Osorio! ¡Nadie lo podrá dar! ¡Ese son las cumbias que le gustan a mi fe! ¡Para mi carnal total! ¡Ya llegando y con sonido Nemesis reportándose! ¡Ese güey es 100% Nemesis! Para el loco de la cumbia, toda la familia, Jiménez Fonseca. Llegaron los hermanos Carmona. Llegaron la guitarra. Sin mi no podrás vivir. Llegaron los Alejandres. Aunque intentes hacerlo con nadie. El amor que yo te di. Nunca nadie te lo podrá dar. Yo soy el hombre de vida. Avenida Rosita con mucho amor. Con mucho amor. Y que se quede grabado pa'l Face. Combate de Fernando Frizuela, sí, señor. Dice un solo para Ingrid, Chandra y de Diana. Y para el esposa de Chepo con mucho amor, mi Fer. Rázcale a las guitarras, cachetes. Ándale Goody. A esa palabra Andoar, que quería la de diez lágrimas. ¿Fueran tres, güey? Ah, párale, güey. ¿Otra? ¿Cómo le haces? Para Cindy. Con mucho amor. ¿De parte de quién? DJ Cachete. DJ Cachete se saluda hoy. Ahí va. Suelta la guitarra. Llegaron los bolos. Para el zorrito y la leyenda. La presente. Llegaron los hermanos que armonan. Que podrás olvidar. A esa para... Que podrás... A esa para Gaby de Coloacán. De Pate del Gonda. Que podrás borrarme de tu mente. Si estás perdida y... Yo soy el hombre. Vaya con sabor. A esa para Gaby. A esa para Gaby. A esa para Gaby de Coloacán. Y si te buscas otro cariño. Nunca podrás olvidarte. Yo soy el hombre de vida. Tu corazón es solo salvo. Llegó Dizió Móvil la leyenda. Con el agente de las 12 de octubre. Y empiezas a pasar de sabor, mi mujer. Dice... Para la familia Palma. Ajá. Llegó a mi canalito el manchito de la salsa. Para todos los huesos, sí señor. Ese Chávez y toda la gente de... Tolujita en la Bella. Allá por el rumbo de Acambay. Que intentes hacerlo jugar. Que intentes hacerlo jugar. Que intentes hacerlo jugar. Que intentes hacerlo con ganar. Siempre estará pesado Hoy eso es hasta su máxima capacidad, mi rocolita No se puede ni bailar Y dar un corazón que solo sabe ¡Anda, Limón! ¡Bravo! Con mucho amor Además de todo el staff, el M ¡Shh! ¡Esas son las que gustan a Supercombo! ¡Ah! Sin mí no podrás vivir Aunque intentes hacerlo con nadie El amor que yo te di Nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el hombre de vida ¡Se va! ¡Eye, cachete! ¡Gostapo, Gaitán! Doge Orocho Toda la familia Orocho Siempre estará ¡Vaya con sabor! ¡Se va! ¡Sonido a mi sosa! Este coffee Para el loco El loquito Son cubanitos Son poblanitas Y para su canal el coffee Cañón Mix Cañón Mix Este bueno habla fuerte, güey Bueno Para Sonido A seca La gente de Pedregal Le enviamos un saludo Para Sonido Majestuoso Yo voté por usted Yo creo que no fue legal Pero bueno Que las vemos mi canal Recuerda Este Y todos los miércoles Triple W Larracona Punto com Sonido Némesis Sintonízale Manda tus saludos Echa tu desmadre Más las churpias A los hermanos Orocho A los hermanos Aitán Gaby de Culbo Acá toda la gente que nos sigue De verdad Únanza a la Némesis Manía Estamos Este Y todos los miércoles Triple W Larracona Punto com Fernando Brizuela Sonido Némesis Once de la noche Némesis ¿Y dónde está Chucky y todos La morir